Me contaron los abuelos que hace tiempo navegaba en el quetzaluna piragua que partía desde el blanco y viejo puerto a las playas de amor en Chinchacua capoteando el temporal se estremecía impasible desafiaba la tormenta un ejército de retos la seguía personando la de luz y de leyenda Era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua La piragua, la piragua, la piragua Música José Boga con la piel color managua y con ellos el temible Pedro Alcumbia que en las noches a los renos le arrancaba su melodito trujir de hermosa cumbia Esos hombres ahora viejos ya no reman Ya no crujen maderamen en el agua Solo quedan los recuerdos que se alejan Donde yace dormitando la piragua Era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua Era la piragua, era la piragua Era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua, la piragua, la piragua, la piragua Quiripa lo llaman Quiripa, óyelo bien, Quiripa es joropollanero Quiripa es joropollanero, que lo tocan en el arpa con maraca y guitarrero Quiripa nació en la sabana, donde nacen los cantares Y como Quiripa lo dijo, lo cantaron los palmares Hombre del alto apurero, con alma y conversación Si yo tuviera tu copla, óyelo bien, se la cantaría el bordón Si yo tuviera tu copla, óyelo bien, se la cantaría el bordón Apuré el llor en silencio, mientras el arpa se oía Mientras el arpa se oía, porque en el día no se supo que Quiripa se moriría Porque en el día no se supo, óyelo bien, que Quiripa se moriría Su cuerpo quedó en Guiripa, su voz quedó en el palmar Su voz quedó en el palmar, su pensamiento en la brisa y su nombre en el cantar Yo no sé por qué en Guiripa no querer a los llaneros Porque mataron a Quiripa, no vieron al guitarrero La 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 la... ¡La, la, la, la... No, no, no. No, no, no. Pa' que se tape y me tape a mí también Cuando yo la bese debajo el locor A esa pelada yo le regalaré Para la fiesta un sombrero de saor Pa' que se tape y me tape a mí también Cuando yo la bese debajo el locor Si en la tranquera me pilla su mamá Con el sombrero yo la saludaré Y al preguntarme yo le contestaré Señora, buenas tardes ¿Cómo le va a usted? Oí, loco sin vergüenza Busca vida te quiere A su hijita doña esta ¿A quién otra debe ser? ¿Acaso con canciones la vas a mantener? Con canciones no señora Con este corazón Si en la tranquera me pilla su mamá Con el sombrero yo la saludaré Con el sombrero yo la saludaré Y al preguntarme yo le contestaré Señora, buenas tardes ¿Cómo le va a usted? Oí, loco sin vergüenza Busca vida te quiere A su hijita doña esta ¿A quién otra debe ser? ¿Acaso con canciones la vas a mantener? Con canciones no señora Con este corazón Cuando salí de Santiago Todo el camino lloré Lloré sin saber por qué Pero sí les aseguro Que mi corazón es duro Pero aquel día flojé Dejé aquel suelo querido Y el rancho donde nací Donde tan feliz viví Y alegremente cantando En cambio vivo llorando Igualito que el Crespín Los años ni las distancias Jamás pudieron lograr De mi memoria apartar Y hacer que te echa al olvido Ay, mi Santiago querido Yo lloro tu quebracha Mañana cuando me mueras Si alguien se acuerda de mí Llévenme en donde nací Si quieren darme la gloria Y toquen a mi memoria La doble que canto aquí Adentro, en mis horas de tristeza Siempre me pongo a pensar Cómo pueden olvidar Algunos de mis paisanos Rancho, padre, madre, hermano Con tanta facilidad Santiago, no hay de ser Quien obre de esa manera De apreciar la chacarrera Por otra danza importada Eso es verla mancillada Nuestra raza campera La otra noche a mis almohadas Mojadas las encontré Mas ignoro si soñé O es que despierto lloraba O en la hontananza miraba El rancho aquel que dejé Tal vez en el campo santo No hay lugar para mí Paisa no le voy a pedir Que cuando llegue el momento Tírenme en el campo abierto Pero si donde nací ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Los caballos saltados vuelven a la luna galope tendido. Los caballos saltados vuelven a la luna galope tendido. Música Mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo. Mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo. Carnavales carperos la compra la albahaca llorando en el vino. Los caballos saltados vuelven a la luna galope tendido. Los caballos saltados vuelven a la luna galope tendido. Si, si, si. 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 Si. Si, si. 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 La tamborera me gusta más, sí, 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 porque es el canto de Panamá. Sí, 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 la tamborera me gusta más, sí, 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 porque es Lamento de Panamá. Cantando Gatito con toda su inspiración, por eso los panameños la aplauden por sus canciones. Lamento de Panamá Lamento de Panamá Mujercita linda, la de mis querés, ni la flor ni el ave son como ella es. Y su nombre es dulce, como agua de lluvia, le dicen la ñusta, celia, llamanca. Y su nombre es dulce, como agua de lluvia, le dicen la ñusta, celia, llamanca. Es fresca como una tinaja de barro, una cruz de palo, lleva en su humildad. La ñaña y los ojos, a ñaña y la boca, a ñaña y el pelo, ella es mi niña. Cuando sea su día, tocando mi cuerno, con mis seis burritos, a su cerro iré. De alba a calles pliego, cargaditos todos, con doce petacas, reta maicedor. De alba a calles pliego, cargaditos todos, con doce petacas, reta maicedor. Es fresca como una tinaja de barro, una cruz de palo, lleva en su humildad. La ñaña y los ojos, a ñaña y la boca, a ñaña y el pelo, ella es mi niña. La ñaña y los ojos, a ñaña y la boca, a ñaña y el pelo, ella es mi niña. La ñaña y la boca, a 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 ñaña y ¡Suscríbete! 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 Música 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 Música